¿Qué hay pues, caramelo? ¿Qué hay? ¿Te acordás que todo el mundo está haciendo freestyle? Sí, hasta todo el mundo está haciendo freestyle. Ya los montamos en el Rimi. ¿Y qué? Para la calle vamos a tirarme, pues. Uy, ¿cuál es esa? A mí no me importa en qué pieza, por mí hasta en la iglesia. Por mí la acabo de después que le metan anestesia. Ya quiero una fresa, ya está muy cansón pa' quitarme la nomear menesa. Jodiendo es que empiezan, por eso es que todas me odian si casi en hueso. Por si no andas conectado, soy el resultado de lo más buscado. Y voto chavo mientras tengo un culo encima montado. Hasta que deje el legado. Champaña en tu culo y brindamos que estamos pegados. Un arco de vidrio en los platos, el puto color cocinado. Yo comiendo malado y tu culo está enorme. Se siente que está vueltayao. ¿Cuál es esa de qué? Dime qué es lo que es. Indícale Broky, que es lo Kentucky. Tengo un mini y en mí están armados como Rocky. Pumando un looky, brillo más que el cuchillo de Chucky. Y andamos lowkey, son blancos los discos de hockey. Y los peines, son de Mickey Mouse. Y a tu jeva se quedó en mi house. Y en su narca yo le di un aplauso. Tan letal con la Nike, me siento descalzo. Uh, va Santarro llegándole halso. Lógico, porque un trauma con cianuro trágico. Por si uno se lo explica, mongolic. Uh, ¿qué hay caramelo? Me pego unos cuatro y ya me siento melo. Prendelo. No confío, no presto candelo. Con cualquiera no me parcho y enténdelo. Una hembra que está acá, no sabéis que de conocer a Marcelo. ¿Quieres saber quién es Marcelo? Poneme ese culo, baja y conocerlo. ¿Cuál es el visaje? Siempre en el pedazo con blindaje. Me le parcho en la esquina sin camuflaje. Te dejamos en el pondaje. Te dejo puro roto en el traje. Te vas de boca de perro, te ponemos maquillaje. Uy, ¿cuál es esa? Y es que no hay nada pa' la cabeza. Uy, ¿cuál es esa? Estás carpeteado por tal la rareza. Uy, ¿cuál es esa? Critican de espalda y de frente lo besan. Uy, ¿cuál es esa? Al socio por pobo le engaña a Vanessa. La zona está tensa, ¿cuál es esa? En el pedazo a cuchillo le arrancamos la cabeza. Son unas bestias, desde el saludo menos se nota la rareza. Nos copiamos de santo, la gente de merra. Tu cucha la ponen en llanto. Directivista a mi rancho. Los kilos se convierten en gramos. 38 al colegio con Steve en hueso llevamos. La cloné en Coca-Cola, caramelo escaso. Que me pase en el kit pa' hacerme el Saiyajin. En la cuera el galino metemos en Sin Demonio sin dormir. Maquinando el botín. ¿Qué tal es que Dean? ¿Qué tal es que Dean? Hasta Remez como que le falta más ganga. Ah, no, ya llegaron. Jugando tequino con Yachiru. Y es que he picado así. Si no me doy el roce en la Santropel por el barrio. Vecino y eso lo saluda cuando me ofrece su postrácino. Jugando maquinita pero no dentro del casino. Y es que me llegué a no ver que en el taxino. Y la mantengo viendo arriba del tesoro piso décimo. Casi no soy pésimo. Porque normalmente en la escuela preferíamos ver a Ronaldo casi a Messi. Empecé en una peseta 50. Sembramos más terror que Thor con el combo de 70. Te cepillamos en una RX del 90. Emparrillado a Mini Ingrid buscándolo de la renta. Gracias a Dios tenemos pal huevo con salchichón. Caramelo de colección. Yo soy de los que no aparenta. Una gorra y el carril sin pantalón. El criterio del paellón y la humildad que no se pierda. En el colegio nunca me gustó su Mario. Y me vieras contando plata como todo un matemático. A simple vista les gusta. Pero cuando ven la cuenta les parezco un poquitico más simpático. Los he visto amenazarme. Así como también los he visto saludarme como fanático. Pa' nombrarme desde el piso tienen que pedir permiso. Atentamente el problemático. Yeah. Uy. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Ando en un nivel que tengo lo que ni quería. El canguro hecho una droguería. Y ando con un culo que viéndola bien es una grosería. Y él lucrándome. Papi. Ahora aumento ceros con mi lápiz. Sí. Desde que firme con Daki. Si quiero las prendo. Y si quiero se las apagamos de gratis. Y el caleño que se le coló en la capi. Me voy para el centro pidiendo rebaja. Uy. ¿Cuál es esa? Pa' eso se trabaja. Desde que se botan ya no tiro paja. La amiga de Lady me presta su raja. Caja que le doy yo siento que se malviaja. Torciéndome los ojos siento que cogí ventaja. Como un motor B8 ella me cambió de caja. Después de que se viene en la cama se me relaja. Uy. ¿Cuál es esa? Ella es picada fresa y de frente lo besa. Uy. ¿Cuál es esa? Eso es cartilla mami de la rareza. Uy. ¿Cuál es esa? Prende lo que estoy que me quemo. Andan carpeteados y yo ando veneno. Rótalo y me los pego. Cuidado con los cospires. Ellos van a ir todo al frefire. No va a ser que el fierro se me gire. La pistola se me estire. La mala palaza pa' que se vire. ¿Dónde están las libres que se tiren? Ey. Vengo bajando del distri. Me compro un kiko. Boten por Petro no fico. Llevo un color que costó ciento y pico. No hablen de usa que Cali es el perico. Yo vivo lo mío pero nunca me lo aplico. Yo la juego vivo con la people. Ey. Esto es lo mío y lo que digan me resbala. Y onda que preste activo pa' la bala. Yo cierro el. ¿Cuál es esa? Todo llega hasta aquí. Esta gente se unió solo pa' del inguir. Querían drogas, frack, el botiquín. Todo el team me pidió que convoque a las queens. Yo me encargo. Obvio si llame a Vane, Dani, Cami, Sofie, Angie, Geraldine. Todas puestas pa'l remis que no era un buen remis. Y hacían el remis sin mí. Mi presencia es indispensable, es inevitable. Y no darle un swing. Pirlo puso el ciplote en tu cima. Lo hablar pero Cassia no porta la win. Esteban y Michael son la historia real. Pues la calle no juega a Manin. Si no captas el calón de orejas con Deu Serendere, te damos balín. Uy, ¿cuál es esa? Y es que no hay nada pa' la cabeza. Uy, ¿cuál es esa? Estás carpeteado por tal la rareza. Uy, ¿cuál es esa? Critican de espalda y de frente lo besan. Uy, ¿cuál es esa? Al socio por pojo le engaña a Vanessa. Mini Ingrid, mi papá. Pues que en Cali también hay movie. Y el de siempre de esta. La Torre 6. Ay, don't you know. Viola inmortal, mi papá. Leal y transparente, la gente de la L.A.T. Dímelo esta. ¿Cómo dirías, César? El rey de los B. Un saludo pa' todo, Colombia. Ingrid los muchachos, los rock. Es el constante hijo de Ferca. Debería, de Ecuador dicho. Jálale, loco, no hayan entendido, no les vamos a explicar nunca. Andamos con la C, receta. Anales de estas cien, no. Andamos en la Torre 6. Malo hablar, bau, bau. En, bau, bravo siempre en Marratán. No diría los rogelios, pero esta. Toma el alto el tiempo. Yeah, yeah. La M, ya ustedes saben, desde Cali. La verdad que no hay nivel. La nueva luz de Diamant. Yeah. Los más tesos en esto. Vengo rock como un Rogelio. Yeah. No, co sur grez. Non, no. No, no. No, no. No, no.